La Orquesta de Córdoba cumple 25 años y para celebrarlo van a realizar numerosas actividades, pero hay una de ellas que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es la llamada Ciclo La Orquesta viene a mi barrio. Para presentárnosla y bueno, pues dar los detalles de la misma que es muy interesante, está con nosotros esta noche el director titular de la Orquesta de Córdoba. Lorenzo Ramos, muy buenas noches y bienvenido a Mira Córdoba. Buenas noches, encantado. Bueno, pues este ciclo, La Orquesta viene a mi barrio, es muy ilustrativo porque ya nos está diciendo dónde vamos a poder ver La Orquesta de Córdoba, no sólo en un teatro, sino en mi propio barrio. Ya ha empezado, pero aún queda mucho por ver. ¿Qué es el ciclo? ¿En qué consiste? Bueno, consiste fundamentalmente en un concepto importante que es que la orquesta salga de su espacio habitual, que es el teatro, el gran teatro o el teatro hóngora, para llevar la música a la ciudadanía, ¿no? A diferentes espacios, tanto centros cívicos como plazas o lugares emblemáticos de la ciudad a lo largo de los próximos meses. Es decir, se ha cumplido una primera parte del ciclo la semana pasada con tres conciertos y nos quedan dos partes de ese ciclo con otros seis conciertos que se celebrarán en marzo y en junio. En marzo van a ser en centros cívicos y en junio, aprovechando las buenas temperaturas, nos salimos a la calle. No sabemos todavía los espacios públicos en los que se va a tocar. Yo no sé si la orquesta se adapta bien a tocar en diferentes sitios, sabiendo que a lo mejor el espacio no se adapta muy bien a sus necesidades. Bueno, eso es algo con lo que hay que convivir. Es decir, la orquesta se adapta, por supuesto que sí. En este caso hemos reducido la plantilla, llamamos media orquesta, por decirlo así, para adaptarla a los espacios más reducidos a los que teníamos que ir, ¿no? Y la orquesta luego, cuando toca el aire libre, lo normal es amplificarla. Es decir, necesitamos un soporte que nos ayude acústicamente a que el sonido llegue al público. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo? Pues fundamentalmente, como te decía, que la música llegue a personas que habitualmente no vienen a conciertos. Es un servicio público, la orquesta es un servicio público, financiada con dinero público. Y por eso yo siempre he dicho que una orquesta que es una herramienta de cohesión social también debe reportarle a la ciudadanía parte de lo que ha recibido de ella. Entonces, estos conciertos, como te digo, si Mahoma no viene a la montaña, pues le llamamos la montaña Mahoma. Y también está bien que la orquesta salga de ese espacio habitual para tocar en diferentes marcos. Yo creo que debe integrarse como algo normal, como algo natural, el que una orquesta, la orquesta de tu ciudad, toque música clásica en tu barrio. ¿Por qué no? Es música clásica lo que toca. Es el repertorio. Es el nuestro repertorio, sí. ¿Y siempre en todos los conciertos van a ser iguales o diferentes? No, vamos a ver. Hay un hilo conductor porque queríamos darle cierto sentido temático, entonces decidimos programar una trilogía de sinfonías de Haydn, las seis, las siete y las ocho, que se llaman La mañana, el mediodía y la tarde. Y en torno a ese hilo conductor hemos programado en el primer ciclo de tres conciertos el idilio Sigfrido de Wagner y en los siguientes dos obras de Mozart, el andante para flauta y orquesta en No Mayor y la pequeña serenata nocturna. Y en el último ciclo el concierto para oboe de Alessandro Marchelo y la broma musical de Mozart. Por cierto que para estos dos conciertos, tantas participaciones de solistas, contamos con alumnas del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Interesante. ¿Cómo es el día a día de la Orquesta de Córdoba? Es decir, ¿cuántas horas de ensayo necesitan para su puesta a punto, para su puesta en escena? ¿Dónde podemos disfrutar de la Orquesta de Córdoba? Porque hay unos conciertos de abono, pero también participa en otras muchas actividades. Sí, por supuesto. Bueno, es muy difícil resumirlo porque la verdad es que el plan de trabajo a la orquesta es muy variado. Depende de lo que tengamos en cada momento. Lo habitual es que la orquesta tenga cuatro horas de ensayo diarias, de lunes a miércoles, y que el jueves, cuando es el caso de un concierto de abono, pues hagamos general y concierto. Pero, como te digo, depende. Por ejemplo, cuando hagamos ópera o cuando hacemos ópera, pues el trabajo es mucho más intenso porque obviamente hay que hacer ensayos de escena y entonces es donde más horas se trabaja, más horas se ensaya. Programas más sencillos, de más corta duración o donde además la orquesta ya el repertorio lo conoce, pues normalmente se ensaya menos. Pero eso es muy variable. En la orquesta ha habido momentos en que ha tenido que ofrecer tres programas diferentes en dos semanas y entonces ha sido una locura porque hemos tenido que cuadrar los ensayos y combinar diferentes programas para poder ofertar esa diversidad en tan poco tiempo. Pero es una orquesta muy trabajadora y muy flexible en ese sentido. ¿Y el papel del director? Porque lo vemos todos en todos los conciertos, subido en su atril, dirigiendo con su batuta, pero debe ser, a mi juicio, uno de los papeles más difíciles de una orquesta, ¿no? Sí, indudablemente el director está ahí sobre todo para concertar a los músicos, para que no toque cada uno por su lado. Es un poco la figura del entrenador si se quiere, porque tienes que entrenar al equipo para que esté para el día del partido, esté en condiciones, ¿no? Entonces, ensayar es como entrenar, en definitiva, ¿no? Entonces, hay mucho de deporte en eso, también hay mucho de psicología, uno tiene que ejercer mucha mano izquierda también, porque es el trato con un colectivo, que son personas, que son diferentes instrumentos de diferentes nacionalidades, en fin, en muchas orquestas además incluso hablan idiomas distintos. En cualquier caso, es una labor que es necesaria para una orquesta de determinadas dimensiones, porque si no, no habría orden ni concierto, nunca mejor dicho, ¿no? Y por cierto, me preguntabas antes sobre dónde se puede escuchar la orquesta. Fundamentalmente en el Gran Teatro y en el Teatro Góngora, que es donde desarrollamos la mayor parte de nuestra actividad. Pero aparte de este ciclo de música en los barrios, la orquesta va a muchísimos sitios en función de las necesidades. Con Cajasur, el proyecto social, hemos hecho muchas cosas. Fuimos al Centro Penitenciario Alcolea, hemos ido al Hospital Reina Sofía, hemos tocado en el Palacio de Viana, es decir, la orquesta ha recorrido muchos espacios dentro de la ciudad y dentro de la propia provincia. Pero lo más recomendable es que acudan a nuestros conciertos de abono, que siempre serán bienvenidos, o a los conciertos extraordinarios que realizamos de vez en cuando. También los he visto yo en el Gran Teatro acompañando algún ballet, ¿no? Sí, eso fue una iniciativa también. Yo tenía ganas de hacer algo con el Conservatorio Profesional de Danza y entonces se nos ocurrió que colaboraran en aquellos conciertos que hicimos del Cascanueces. Y la verdad es que fue una colaboración muy bonita, gustó mucho porque además fue participar con gente joven, con estudiantes de danza, para que lo vieran chavales de los colegios y luego también se hicieron conciertos familiares. Es decir, ha sido una experiencia muy interesante y quizá pues haya una segunda parte en el futuro si conseguimos cuadrar nuestras agendas y también lo que es el repertorio, porque no es fácil adaptar el repertorio de danza, habría que llevar la orquesta al foso para que ellos dispongan del escenario, en fin. En esa ocasión, pues la verdad que fue una idea muy bonita y yo creo que el resultado también fue muy satisfactorio para todos. ¿Qué tipo de público acude a estos conciertos de la orquesta Viene a mi Barrio? Bueno, yo entiendo que el que acude a los conciertos del barrio es la gente del barrio, pero no necesariamente porque hay aficionados que van donde esté la orquesta. Es decir, nuestro público fiel, que son nuestros abonados, pues acuden también a muchos conciertos de la orquesta fuera del abono. Pero estoy seguro que a esos conciertos el público que acude es el de cada lugar. Es decir, gente que le gusta la música y que quieren pasar un rato agradable, pues escuchando música clásica. No necesariamente luego es público que vengan nuestros conciertos regularmente, pero de eso se trata también porque nos interesa ampliar nuestro público y captar nuevo público para nuestros conciertos. Me gustaría aclarar, lo estábamos hablando antes de la entrevista, que aunque usted sea el director titular de la orquesta, no tiene por qué ser el director de algunos de los conciertos que de la orquesta. De hecho, en este ciclo va a haber diferentes directores. Sí, de hecho, en las imágenes que estamos viendo, el que dirige es Juan Manuel Morat, que es ayuda de solista de trombón. Él ganó el premio del público en nuestro concurso de dirección hace dos años y en el próximo ciclo de tres conciertos, en marzo, dirigirá Alejandro Muñoz, que también es profesor de la orquesta y además es director titular de la Joven Orquesta de Córdoba, de la Camerata Capricho Español. Para que se haga una idea, dentro de nuestra orquesta hay cuatro profesores que además dirigen, además de tocar su instrumento. Pero es habitual que la orquesta trabaje con directores invitados también porque el director titular no lo puede hacer todo. Es inabarcable y además es bueno para la orquesta que haya variedad. Y en este caso queríamos que participaran porque ninguno de los dos habían dirigido todavía la orquesta. Ha sido su debut. Aparte de este ciclo de la orquesta viene a mi barrio, ¿van a realizar algo más para conmemorar este 25 aniversario? Sí, en lo que es en esta temporada tenemos un concierto de abono que es un evento de lo más destacable de la temporada y yo creo que también de estos 25 años porque vamos a juntar por primera vez dos orquestas y vamos a hacer un concierto conjunto con la joven orquesta de Córdoba para interpretar la primera Sinfonía de Mahler, que es algo que nunca se ha escuchado en Córdoba, al menos no con esta orquesta porque la orquesta de Córdoba tiene una plantilla reducida. Entonces aproximadamente, no sé si llegaremos al centenar de músicos en el escenario, espero que quepamos, pero va a ser uno de los grandes eventos de la temporada porque Mahler nunca se había interpretado. Ya habíamos hecho algo con la Camerata Capricho Español y habíamos hecho un monográfico de Strauss hace unos años que también fue muy interesante porque nunca se habían tocado poemas sinfónicos de Strauss con la orquesta de Córdoba. Y de cara a la temporada que viene, que es donde realmente celebraremos el grueso del aniversario, pues habrá sorpresas, habrá un concierto del 25 aniversario, habrá... ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumple exactamente? Bueno, se cumple exactamente el 29 de octubre, que es cuando debutó la orquesta y esperamos que poder hacer un concierto ese día. Pero seguiremos con el ciclo de la integral de las sinfonías de Beethoven para culminarlo con la novena y estoy seguro que todavía tenemos que cerrar el plan de actividades, pero además de conciertos, pues esperamos que hay otras actividades o publicaciones en torno al 25 aniversario de la orquesta. ¿Qué haría usted como amante de la música y profesional de ella para, digamos, atraer a más público, sobre todo al público joven, para que esos niños en las escuelas se interesen por la música, en este caso clásica? Bueno, ese es el gran quebradero de cabeza de todos los programadores en todas las orquestas. Pero precisamente lo que es el ciclo escolar está bien cubierto, porque si hay algo que hace mucho la orquesta y todas las orquestas son conciertos escolares para chavales que vienen del primer ciclo, del segundo ciclo, secundaria. Pero donde está el bache, digámoslo así, es a partir de una edad, digamos, a partir de los 16, 17 hasta los 30. Es decir, una franja en la cual si tus padres no te han llevado regularmente a conciertos, no han creado esa afición, es muy difícil captar al público, porque tienen otro tipo de gustos musicales. Entonces, si tú te fijas, la mayor parte de los abonados de una orquesta clásica son gente a partir de los 40, 50 o 60 años. Entonces, es difícil realmente cubrir la franja entre los 15 y los 30 con personas que no hayan acudido nunca en concierto. Por eso es muy importante lo que se hace a nivel escolar. Es decir, que los conciertos escolares, de los cuales la orquesta hace muchos, hace alrededor de 30 al año, llegan a muchos chavales. ¿Para qué? Para que se vayan aficionando poco a poco a la música clásica, lo vean como algo natural, no algo que debe asustarte y algo que puede ser divertido y que es interesante, no solo escultura. Pero, como digo, juega un papel importante no solo la educación, sino también la familia. Es decir, que la familia también tiene que llevarte a la sala de conciertos, igual que te lleva a un museo. Y eso es algo que también hacemos porque tenemos un ciclo de conciertos familiares al hilo de los escolares para que sean los padres o los abuelos o los tíos los que vengan con los niños a los conciertos. Interesante propuesta, pues, Lorenzo Ramos, director titular de esta orquesta de Córdoba. Muchísimas gracias por haber venido a presentarnos este ciclo. La orquesta viene a mi barrio, del cual, conforme vayan sucediendo conciertos o vayan llegando, animaremos desde Miracórdoba al público para que pueda disfrutar de la música clásica, además en su propio barrio, si es que lo tenemos al alcance de la mano. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros, pues, después de disfrutar de esta orquesta de Córdoba a través de su director en esta ocasión, pues,